La banda perteneciente a la escuela E80 Arturo Prat de Antofagasta Su tambor mayor es el alumno Sebastián Morales La banda de la escuela E80 Arturo Prat de Antofagasta en su tiempo La banda de la escuela E80 Arturo Prat de Antofagasta La banda de la escuela E80 Arturo Prat de Antofagasta No, no, no. No hay nada que hablar un poco Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Vienen los carines, vienen los carines Ahhh que lejos Ahhh bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Decidís аккуmate Cuadrado 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 Bien lastéligo... Oh 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 Buena Mira el apito Mira el apito Oh Buena 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Codazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!